A pesar de ser un pequeño país de apenas 20 millones de habitantes, durante al menos las últimas 7 décadas Taiwán ha sido uno de esos puntos calientes de la política internacional. Su nombre oficial no es Taiwán, sino República de China. Y es que su origen se encuentra en el país que surgió en China tras la Revolución de Xinhai de 1912. Una revolución que supuso la caída de la dinastía Qing. Sin embargo, la historia no termina aquí. Pocos años después China iba a vivir una nueva catarsis con la invasión del Imperio de Japón, que logró controlar la parte más rica y poderosa del país. Y cuya capitulación en 1945 sirvió como caldo de cultivo para que estallara una nueva guerra por el poder, la de los comunistas de Mao contra los republicanos nacionalistas del Kuomintang. Y ya os podéis imaginar quién ganó, ¿Verdad? Mao logró establecer su República Popular en la China continental, mientras que los líderes contrarrevolucionarios y lo que quedaba de su ejército se establecieron en la isla de Formosa. Allí formaron un estado considerado durante décadas como el legítimo sucesor del modelo de gobierno que existía antes de la invasión de Japón y la posterior Revolución Comunista. Es decir, para que nos entendamos, el legítimo gobierno de la República de China. Y así, durante más de 30 años, el gobierno nacionalista de Taiwán fue para muchos países el interlocutor válido. El gobierno auténtico de China, el heredero de la Revolución de Xinhai, el gobierno cuya legitimidad abarcaba todo el país. Bajo esa perspectiva, el régimen de Mao no era más que un gobierno que ocupaba ilegítimamente buena parte del país. De hecho, esa ha sido tradicionalmente la reivindicación de las autoridades taiwanesas. Pero ojo porque no hablamos precisamente de una democracia, sino también de una férrea dictadura bajo el control de Chiang Kai-shek. Para que os hagáis una idea, hasta 1996 no se celebraron elecciones libres. A pesar de ello, gracias a su alianza con Estados Unidos hasta 1971, la República de China, es decir, Taiwán, ocupó el asiento que le corresponde a China en la ONU en detrimento de la República Popular, fundada y pilotada por Mao Tse Tung. Sin embargo, en 1971 todo empezó a cambiar. Ese año Taiwán perdió su asiento en la ONU a favor de la República Popular China. Claro, a ver, un país solo puede tener una representación en la ONU. Si hay dos gobiernos que se consideran legítimos pues hay que optar por uno o por otro. Porque esta es la clave, Taiwán nunca se ha considerado como un país independiente, sino como la legítima China. ¡Qué follón! El caso es que a partir de ahí, a partir de ese momento, el reconocimiento internacional y la influencia de Taiwán no han hecho más que caer en picado. Ahora bien, ¿Qué sucedió con aquel Taiwán que un día fue reconocido plenamente por todas las grandes potencias occidentales? ¿Qué ocurre ahora que la China continental se ha convertido en toda una superpotencia? ¿Qué ha ocurrido con la reivindicación de Taiwán? ¿Y lo que es todavía más importante? ¿Qué podemos esperar tras las enormes protestas que se han producido en Hong Kong y las recientes elecciones presidenciales de enero de 2020 en Taiwán? Pues… atentos. De heredero legítimo a encordio político Tal y como hemos dicho, durante muchos años el gobierno de Taiwán fue para la mayoría de los países el representante soberano de la nación china. Pero claro, la cada vez mayor influencia de la República Popular China en la región, junto al despertar económico del gigante asiático, le dieron la vuelta a la tortilla. Taiwán perdió el reconocimiento de todos los países, salvo unas pocas excepciones que cada vez son menos y cada vez de países más pequeños. Estados Unidos, su mayor aliado, cambió el reconocimiento hacia la República Popular China en detrimento de la República de China bajo la administración Carter en el año 79. Actualmente sólo 14 países, además del Vaticano, reconocen a la República de China como el estado válido para China. Esta situación y el hecho de que incluso los más férreos aliados de Taiwán dejasen de reconocer los de Yure hizo que el gobierno isleño abandonase su aspiración de reconocimiento como gobierno legítimo de China a principios de la década de 1990. Desde entonces, Taiwán ha relajado sus esfuerzos de reconocimiento y ha optado por una estrategia que cada vez es más clara y cada vez tiene más apoyos. No ser reconocido como la República de China sino únicamente como Taiwán. Lo que tiene todo el sentido del mundo. Amigos, los taiwaneses han comprendido de una vez por todas que la construcción política, social, económica y democrática que han forjado con el paso de los años en la isla les ha distanciado por completo de la China continental. Política y socialmente Taiwán es completamente diferente a lo que se vive en la República Popular China bajo la dictadura del Partido Comunista. Son diferencias que cada vez más la sociedad taiwanesa y también el gobierno de la isla entienden ya como insalvables y contra las que no merece la pena luchar. Simple y llanamente Taiwán es otro país. La supresión de Taiwán por parte de China de la arena internacional no puede cambiar el indisputable hecho de la existencia de Taiwán, ni puede obligar al pueblo taiwanés a abandonar su modo de vida democrático y libre. Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. Podemos decir que aquellos que hace solo un par de generaciones fundaron un país de exiliados en una isla han conseguido constituir una nación independiente con rasgos propios. Y esa es la idea que defiende precisamente la actual presidente y premio VisualPolitik 2018 Tsai Ing-wen del Partido Democrático Progresista, de la que por cierto hablaremos más tarde. Aunque eso sí, ojo, esta no es una visión única. El Kuomintang, el otro gran partido de Taiwán, defiende una postura muy distinta. Buscar un mayor acercamiento y entendimiento con el régimen chino. Pero, un momento, ¿Hemos dicho Kuomintang? ¿Acaso no os suena ese nombre? Exacto, seguro que muchos os habéis dado cuenta. El Kuomintang es el partido fundado por los líderes republicanos nacionalistas que lucharon contra la revolución comunista china y fundaron el Taiwán actual. Sí, sí, lo habéis entendido bien. Os estamos diciendo, por increíble que os parezca, que el partido que antaño se enfrentó al régimen chino es ahora el que aboga por hacerse amigo suyo. Para que luego digan que en la política no hay cambios. Esto se mueve más que una batidora de cuatro palos. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es ¿Qué demonios ha propiciado semejante cambio? Pues amigos, en todo esto la pasta juega un papel primordial. Sí, sí, la pasta. Y no me refiero a coimas, sobres, sobornos o arreglos de todo tipo, sino a la posibilidad de sacar provecho de la enorme economía que se ha desarrollado en la China continental. Y es precisamente aquí donde nos surge una gran pregunta. ¿Tú qué escogerías? ¿Luchar por la plena independencia de tu país aunque supusiera poder perder relaciones económicas con el gigante asiático o buscar un entendimiento con Pekín? Pues amigos, no penséis que es una pregunta menor, ni mucho menos. Esa es la gran pregunta que se hacen los taiwaneses y cuya respuesta determina el resultado electoral. Ahora bien, hay una cuestión pendiente de responder. ¿Qué ha ocurrido exactamente con Taiwán a medida que ha ido perdiendo el reconocimiento internacional? ¿Acaso se ha quedado aislado? Pues no. Taiwán es toda una excepción. No tiene la consideración propia de país, pero sí tiene un reconocimiento internacional de facto sobre su soberanía y autogobierno. Sus antiguas embajadas se han convertido en oficinas económicas y culturales que actúan como embajadas también de facto. Los taiwaneses tienen documentos de identidad y pasaportes propios expedidos por su gobierno que son reconocidos internacionalmente. Y eso, eso es algo que saca de quicio a Pekín. Pocas cosas molestan tanto en el gobierno de Xi Jinping que ver como Taiwán es a todas luces un país independiente. Taiwán debe reunirse y se reunirá con China. La independencia solo traerá dificultades y la unificación con el continente es un requisito inevitable para el gran rejuvenecimiento del pueblo chino. Xi Jinping Pero, ¿no penséis que se queda de brazos cruzados? No, para nada. El gobierno chino, el gobierno de Xi Jinping lleva años acosando a la isla con estrategias de desgaste continuo, como seguro que muchos os lo imagináis. Amigos, la billetera china da mucho pero que mucho de sí. Y no penséis que son pocos los países que están dispuestos a pasar de Taiwán a cambio de algún puñado que otro de inversiones. ¿Habéis escuchado eso de que el dinero obra milagros? Pues exactamente eso es lo que está pasando. Ahora bien, un momento, todo esto no significa ni mucho menos que Taiwán esté solo en el mundo. Eso China de momento no lo ha conseguido, lo que también le saca de quicio a Xi Jinping. Aunque solo sea reconocido diplomáticamente por un puñado de gobiernos, los taiwaneses conservan muchos aliados e intereses comunes con muchos países, especialmente un acuerdo vigente desde finales de los años 70 con Estados Unidos por el que la gran potencia norteamericana asegura que la isla estará surtida de material militar. Los cambios en el terreno diplomático son sin duda un reto, pero Taiwán tiene todavía muchos amigos alrededor del mundo dispuestos a estar de nuestro lado y no estamos solos. Xi Jinping, presidenta de Taiwán Así que tal y como ya os hemos comentado en un pasado vídeo, que os dejo por cierto en la descripción, el gobierno de Taiwán ha optado por la estrategia de la diferenciación. Nosotros no tenemos nada que ver con China, somos Taiwán y no pretendemos mandar sobre nadie más que nosotros mismos ni que nadie mande sobre nosotros. Ese es el mensaje de la presidenta Tsai Ing-wen, que ha calado hondo entre los votantes taiwaneses. En las recientes elecciones presidenciales la victoria de Tsai Ing-wen ha sido arrolladora. Se ha hecho con el 58% de los votos. Le ha sacado casi 20 puntos al Kuomitang de Han Kuo Yu. Vamos, que más que una victoria, lo que ha hecho Tsai electoralmente es coger una apisonadora, tumbar a los candidatos en el asfalto y pasarles por encima. Ahora bien, ¿Por qué han votado los taiwaneses de esta forma a pesar de las constantes advertencias de Pekín respecto a un nuevo posible gobierno de Tsai Ing-wen? Pues, atentos. Amigos, amigas de VisualPolitik, las recientes elecciones de enero de 2020 en Taiwán han sido una tremenda bofetada democrática al régimen de Pekín. Con la lección aprendida ante los sucesos de los últimos meses en Hong Kong, los taiwaneses le han visto más que nunca las orejas al lobo. Las constantes intromisiones de Pekín en los asuntos hongkoneses violando el estatus especial de la ciudad y las enormes protestas reclamando libertad han servido a los taiwaneses para perder la poquísima confianza que les quedaba en China. Por eso han votado en contra de la confianza que el Kuomintang tiene en Pekín, una confianza que ellos dicen se traduciría en estabilidad económica, vamos, dinerito chino y paz en la región, es decir, reducir la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, la opinión del pueblo taiwanés ha sido muy diferente. Los casi 20 puntos de diferencia cosechados por Tsai Ing-wen suponen la mayor victoria electoral desde que hay elecciones libres en el país. Los resultados de estas elecciones tienen un significado adicional. Han demostrado que cuando nuestra soberanía se ve amenazada, el pueblo taiwanés mostrará aún más nuestra determinación. Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán. Tsai Ing-wen ha sabido canalizar perfectamente el miedo de los taiwaneses a perder sus libertades por la influencia de China y ha llegado a ser especialmente contundente en su discurso de cierre de campaña. Fijaos. La gente joven de Hong Kong ha utilizado sus vidas así como su sangre y lágrimas para demostrarnos a nosotros que un país, dos sistemas no puede funcionar. Mañana dejemos a los jóvenes de Taiwán demostrarles a ellos que los valores de la democracia y la libertad superarán todas las dificultades. Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán. Estas dificultades a las que se refiere Tsai son ni más ni menos que el aislamiento político internacional y la pérdida de inversiones. El gigante chino está empecinado en aislar a Taipei para ahogar su economía y obligarles a rendirse a sus exigencias si quieren mantener a flote su nivel de vida. Objetivo para el que no están dudando en usar su enorme billetera. Lo hemos visto en última instancia con dos de los pocos países que todavía reconocen a Taiwán como gobierno legítimo de China, las Islas Salomón y Kiribati. China extiende su influencia en el Pacífico al romper las Islas Salomón con Taiwán. Taiwán pierde otro aliado al cortar lazos con Kiribati. Sí, son dos pequeños territorios perdidos en el Pacífico pero que podrían ser clave para Estados Unidos en la contención de las aspiraciones expansionistas chinas. Aunque ahora la balanza parece inclinada más que nunca hacia Pekín. De los 14 países que todavía reconocen a Taiwán solo quedan 4 en el área del Pacífico Sur. Y el reconocimiento o no de Taiwán por estos países representa implícitamente el nivel de adhesión a Estados Unidos frente a China. La dejadez de los Estados Unidos en esta parte del mundo y el gigantesco poder de disuasión del dinero chino ha hecho que no haga falta guerras ni barcos militares amenazantes para asegurarse el control de unos mares clave para el comercio mundial. Pero, no nos desviemos. El caso es que ahora, con otros 4 años de la independentista Tsai al frente de Taiwán, se espera que las relaciones con Pekín lleguen a ser más frías que tomarse un helado en pleno Ártico. Y cuando hablamos de relaciones diplomáticas y China hablamos habitualmente de bloqueo económico. Ese es el reto al que se enfrenta la presidenta Tsai. Porque, amigos, si una cosa han defendido en Pekín por activa y por pasiva es que nunca tolerarán la plena independencia de Taiwán. Rechazamos el modelo de un país dos sistemas, valoramos el estilo de vida de la democracia y defenderemos nuestra soberanía. Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán Pero llegados a este punto, turno para ti. Si vivieras en Taiwán, ¿estarías dispuesto a anteponer tu libertad a un posible detrimento de tu nivel de vida? ¿Crees que Taiwán podrá prosperar al margen del gigante asiático? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!